Y la madrugada de este jueves, una doctora y una enfermera y un paciente positivo de COVID perdieron la vida luego que la ambulancia que las trasladaba sufrió un accidente de tránsito en el departamento de San Miguel. Tal como se lo acabamos de mencionar, las víctimas se conducían hacia el hospital cuando impactaron contra un camión que había sufrido desperfectos mecánicos en la carretera. El ministro de salud, Francisco Lévi, se pronunció al respecto y lamentó el hecho al tiempo que reconoció la labor del personal de primera línea. El estar con la familia ante este momento tan difícil, creo que una situación que no estamos expuestos, que estamos expuestos todos los profesionales de la salud, pero muy importante el reconocer toda esa gran labor que han venido realizando y transmitir nuestro máximo pésame a las familias. Otro dato importante es que el conductor y un licenciado de terapia respiratoria, gracias a Dios, no resultaron tan afectados. En horas de la tarde, la Policía Nacional Civil informó de la captura del conductor del camión por ser el presunto responsable del hecho. Las víctimas mortales fueron identificadas como Elvira Maldonado, de 28 años, Silvia Lara, de 48, y Trinidad Zavala. Gracias.